muy buenas a todos soy mickey y estamos aquí en resident evil 6 otro capítulo más para ver por dónde estábamos campaña vamos a continuar la partida obviamente león pasillo del altar qué dice esto de pasillo del altar estamos locos vamos a ver aquí estamos dijo que eran viejos amigos es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando que insinua maldito maldito don simmons en el momento del ataque un comportamiento ciertamente lo tenías todo planeado con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación uuuh el consejero de seguridad nacional mi función es prevenir ataques terroristas no causados mentiroso si tan seguros estáis de vuestra inocencia no tendréis inconveniente en entregaros me las pagará por esto parece que las cosas se han puesto feas si las cosas se han puesto feas estábamos aquí habíamos acabado con la hermana de elena y en esas tablas más o menos y el próximo objetivo pues va a venir siendo salir de aquí vamos a ver por donde tenemos que tirar parece que el mapa nos señala esta dirección a ver a ver de que dispongo nueve estas incendiarias dos bombas nada más nueve balas un rifle vamos a ponernos la pistola venga hay que tirar de pistola mejor y veremos lo que pasa elena ven para aquí a ver a donde nos llevan estas puertas pues si que duran un poco abiertas ahora tu y yo estamos en el mismo bar claro es muy toca pelotas eh bueno es el laboratorio suyo que tampoco si nos arriesgaríamos a decir que todo esto pertenece a si más eso se puede abrir míralo si 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 se puede abrir vamos a abrir estas trombicas a ver que hay mira parece que puntos cuidado eh entonces no voy a dejarme ninguna eso esta clarinete no tírale tírale venga vamos Leon que vas a hacer un poquito de ejercicio ay la madre que te pario solo palmas serpientes en este juego vale hay que tener cuidado algunas vienen con sorpresa vale vale las que tienen tapa las que no tienen tapa las que tienen tapa algunas vienen con premio interesante hay que tener cuidado por estos por estos por estos entornos que hay ahí que es eso pintado de azul me quería engañar hay un emblema igual hay algún emblema escondido me han pintado eso de azul para que no lo vea de entrada vamos a investigar nos vamos a colocar mejor para poder ver pues no se ve no se ve nada especial por aquí pero también te diré que por algún sitio tengo que salir no ojo 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 este que abrirlo eh a Elena no nos vamos a dejar ninguno a ver que una pistola fusil de asalto como mola tío a ver vamos a nuevo fusil de asalto rifles de asalto fusil de asalto muchas balas me gusta no he encontrado no he encontrado munición pero lo voy a llevar puesto ¿por qué? porque me gusta te lo estoy diciendo no tiene nada más ¿no? ¿qué pasa? he pisado algo que no tenía que haber pisado ¿no? vaya que algo peor vamos a... he ido en carrera a deslizarse vamos a ver carrera y me deslizo vale me parece interesante yuhuuu deberíamos haber rezado algo mientras estamos en la catedral tira 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 no te levantes Leon porque todavía tienes las cuchillas encima de la cabeza pero me gusta el temita de deslizarse es guay munición de... no puedo llevar... no me digas eso eh no me digas que no puedo llevar más munición del rifle porque me pongo el rifle ¿y este que está aquí que? ¿a ti que te pasa tío? no puedo llevar munición del rifle ¿por qué? ¿que llevo de más? ¿que llevo de más? ¿que llevo de más? no fastidies voy a tirar granadas de estas incendiarias porque no puedo... bueno a aquel no se si le importara mucho la granada de incendiarias pero yo se la tiro uuhuuu ni tan mal perfecto que... algo me dice que por aquí no puedo ir unas escaleras tira tira tú vas a ir por aquí arriba y me vas a abrir de alguna manera el temita del fuego algo me dice que voy a tener invitados mira te lo decía yo que iba a tener invitados ese tiene algo que me quiere tirar así que lo evitamos y le tiramos nosotros algo antes vamos a avanzar con cautela que decepción ¿no? solo un enemigo balas de... cartuchos de escopeta vale que decepción si no hay nadie ¿por qué no puedo llevar munición de esto? nadie se cree que tenga la munición llena de esto si solo tengo tres ¿por qué no puedo llevar más? bueno es igual a ver lo importante que hemos llegado aquí lo siguiente importante hay una puerta y aquí no lo sé voy a llevarla... esto por si acaso sabes una puerta una puerta esto huele a emboscada total ¿qué es esto? esta es la... con esto se enciende el fuego vale no sé por qué no puedo llevar la munición de rifle no lo entiendo pero... a ver por esta puerta ¿qué es lo que pasa? ya no se abre prueba de parentesco yo que sé no, no tengo parentesco han dejado algo que sí un momento el anillo de hada ¿un anillo? ¿cuándo te ha dado un anillo? ¿qué importa? mira tú el anillo a la perfección y se abre el portón bueno se abre se abre el portón a una velocidad bastante... sobrevive al ataque os voy a meter fuego que os vais a cagar corre, 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 corre métetele, métetele, métetele vamos, 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 vamos tira de mechero, tira de mechero tiramos de mechero tiramos de mechero estamos dándole vueltas tú protégeme aquí que no me vengan a atacar que por algún lado seguro no nos quieren hacer a 314 oye, ese no vamos a tirar de mechero madre mía, aquí es un no parar de darle vueltas a esto mientras se abre la puerta bastante fácil sobrevivir a este ataque con este pedazo de arma mucho está disparando sí, mucho está disparando me lo estaba imaginando a ver león, suelta bueno, fuego fuego por un lado y fuego por el otro por ahí no vienen más es un poco absurdo tirar de... seguir tirando de ahí, pero oye vale ostia, escupidores corre, 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 corre ala, que me ha dado con la... que le pasa a ese tío ahí va como se lo largo al pescuezo, eh que mal le ha sentado pa'l mar ya se ha abierto la puerta ha sido un ataque bastante... bastante flojo, eh ahora que quiero coger cositas de aquí y yo apunto si me largo venga, hasta luego ahora sí que puedo coger balas de rifle pues no sé por qué, pero bueno vámonos, Elena esto ha sido demasiado fácil para ser el nivel normal una catarata bueno, espérate que he hablado demasiado pronto estamos en un punto de control, pero... no me mola la idea, pero... ya somos dos al que no nos preocupa el agua a ver qué armas... ¿ves? eso es lo que me preocupa a mí tampoco me preocupaba el agua vamos a ver qué peligro, tío a ver caminos por aquí bueno, el bicho ese estaba en el centro, o sea que... mira no debería... o sea, ese bicho se está hundiendo debería... no debería haber problema aquí tampoco oye, esto es una... ábrete es uno de esos, ¿no? que está cerrado va, venga, hombre y este, Ada, digo Ada Elena, que va, tampoco puede abrir este pues estoy ahora mismo totalmente... indignado con... con esos ataúdes que no se abren este está abierto ya... este está abierto, este está abierto... vale, este puedo abrirlo, venga vamos a echar... esto abajo... ojo al dato que tenemos otro emblema madre mía, cómo estamos... con los emblemas como no nos dejemos ninguno los pillemos todos así al tirón voy a ponerle una medalla Leon tengo mis dudas, pero oye, que si lo hace... una medalla a ver... parece que... bueno, no, esto tampoco es demasiado profundo vale Elena ven, que te echo un cable para subir a ver si tú me abres la puerta ve por arriba me vas a abrir o qué? el Leon está un poco así calmado, no... eh, 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 que es eso que viene por ahí? que es eso tío? es un... me cago en... que es... déjame... que dices loco? ah, que aún sigue vivo venga hombre... sueltame eh... que mal rollo tío, parecía un tiburón ahí... hala anda, que yo también tengo mucha vida hala, ábreme la puerta hala, oh... Elena, ábreme la puerta que vienen bichejos a través del agua que yo estoy aquí con la calma y venían a por mí ¿no puedo subir o qué? va, colegate, eh que te pagan por horas y por eso vas así de lenta sigue girando, funciona vale, 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 vale ¿qué haces? ¿me cago en tu prima? ahí va pero, pero, pero... ¿dónde está esa profundidad tan... misteriosa? a ver, la pregunta es... ¿me vais a abrir la puerta o no? ah, va cuenta como puerta abierta me sirve pero ahora estoy a este lado bueno, vamos a hacer una cosa creo que... por hoy lo tenemos bastante bien el bicho acuático este ha... empezado el ataque nadie sabe cómo ni por qué poner a esta profundidad, oye ha sido una cosa muy rara pero bueno lo vamos a dejar aquí por hoy espero que os haya gustado el... inicio... del capítulo si es así dejad un buen like que como siempre digo es gratis de la misma manera que es gratis suscribirse al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí un saludito a todos y hasta el próximo vídeo Elena guarda malos para el próximo no